Mira lo que pasó, dos años sin hacer mantenimiento a este equipo de aire acondicionado Es increíble la suciedad de dos años, ¿no? Aquí le estamos mostrando Aquí en pie de pantalla Vemos la suciedad acumulada, el polvo Es increíble lo que se pudo acumular en este aire, dos años y aquí está ¡No! ¡Qué barbaridad, ¿no? Es increíble, aquí demostramos cómo hacerle mantenimiento a nuestro equipo, ¿no? De aire acondicionado, este es el filtro Sacamos la tapa frontal Retiramos los dos filtros Y mira, ¡no! Mucho polvo, increíble, ¿no? No, seguimos sacudiendo No, hay que meter, bueno, con una escobilla Con un soplete No sé, tú cómo puedes tener la mano Fácil y sencillo Puedes ahorrar tiempo, dinero Sí, bastante dinero Pero mira, dos años sin hacer mantenimiento Fácil y sencillo No, se me olvidó De verdad, en serio Ahí le mostramos la diferencia entre el sucio y el limpio Este es increíble, ¿no? Uh, muy sucio Uh, limpio, ¿no? Creo que va a salir un aire más limpio, más purificado Cuando prendamos, encendamos el aire Ahí le mostramos la diferencia ¿No? Es increíble, ¿no? Y va, ahí vamos Tomamos una selfie ¿Sí? Ok Y vamos Ahí tenemos el equipo Ahí está la parte frontal Vamos A colocar Los filtros Tener el aire, ¿no? Sí, necesitaba bastante Sí, increíble lo que es paseo, ¿no? Ahí tapamos Y sí, a ver Probamos Sí A ver No, no Sí Sí, sí, sí Uf Aire, aire Aire Con este calor Que ya mata en la ciudad Es increíble Se recomienda hacer mantenimiento Entre dos a tres meses Pero a nosotros se nos fue la mano, ¿no? Increíble, ¿no? Se nos fue Nos olvidamos Y dos años Y cuatro meses Se nos fue Sí Nos olvidamos Y aquí le demostramos Cómo hacer mantenimiento Nos vemos hasta la próxima Y que estén bien Un fuerte abrazo de la distancia